Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y en esta oportunidad vamos a aprender a crear un cuadro sin óptico en su documento de PowerPoint, lo vamos a hacer de dos maneras distintas, una vendría a ser con la herramienta con una herramienta que trae el mismo PowerPoint y te organiza de manera automática, también podemos hacerlo de manera manual, ustedes van a ver con cuál de ambas formas se acostumbran o con cuál se quedan, vamos a comenzar con esto miren yo voy voy a utilizar primero la herramienta smart art que nos va a permitir hacer estos cuadros sin ópticos, dónde está esta herramienta nos vamos acá miren a la pestañita insertar un clic en la pestañita insertar y por acá en el grupo de ilustraciones tenemos el smart art acá lo tenemos damos un clic acá les va a saltar esta ventanita miren acá están todos los gráficos de smart art podemos desplegar hacia abajo miren quiero que vean y tenemos una serie de gráficos smart art bien ustedes pueden elegir en realidad cualquiera pero el que más se adapta en este caso el que más se adapta a un cuadro sin óptico es esta miren acá en el grupo de jerarquía damos un clic en jerarquía y acá tenemos miren jerarquía horizontal ok acá está luego le damos en aceptar y nos va a saltar este cuadrito que nos muestra de ejemplo acá nosotros vamos a armar nuestro cuadro sin óptico bien quiero que observen acá a la izquierda miren acá a la izquierda tenemos un panel acá nosotros vamos a trabajar ok aquí es donde nosotros vamos a escribir el texto vamos a subir de jerarquía vamos a bajar de jerarquía etcétera bien el puntito que está más apegado a la izquierda en este caso es un punto negro ese quiere decir se podría decir que la jerarquía más alto no el nivel más alto donde va a ir el título principal por ejemplo yo voy a escribir acá miren en el primer puntito a la izquierda que está más pegado a la izquierda voy a poner tipos de texto miren tipos de texto automáticamente acá se me acaba de poner tipos de texto tal y como estamos observando según el volumen o según el número de textos o el número de palabras que ingresen este se va a ir adaptando de manera automática a este recuadro que estamos observando que hay miren lo pueden mover libremente donde quiera bien igualmente a todo esto lo pueden mover a la posición que quiera bien pero eso lo vamos a ver más adelante miren para seguir practicando y puse el primer texto el título principal tipos de texto luego miren en un nivel inferior a tipos de texto podemos poner acá argumentativo es un tipo de texto miren argumentativo ya lo tengo acá ya lo tengo acá argumentativo no luego de eso otro tipo de texto tengo por acá que es expositivo expositivo ahí lo tenemos pero como puedes observar el expositivo está en un se podría decir un nivel inferior que argumentativo y argumentativo también está en un nivel menos que tipos de texto entonces expositivo tendría que estar al mismo nivel que argumentativo no para eso nosotros miren vamos a situarnos en este texto que dice expositivo voy a ir al inicio antes de que comience la palabra acá miren tal y como estamos observando después del puntito vamos a presionar la siguiente tecla miren la tecla de la flecha a la izquierda con la que borran texto normalmente la flecha a la izquierda con esta flecha nosotros vamos miren vamos a subir de nivel damos una vez solamente una vez una vez y quiero que observen que ahora expositivo y abajo ok y hasta abajo tal y como estamos observando vamos ahora a poner otro tipo de texto que lo tengo por acá miren otro tipo de texto vendría a ser narrativo que narrativo y con la flechita no se olviden con la flechita a la izquierda vamos a subirle de nivel porque porque está acá miren está a la derecha está en un nivel inferior que expositivo entonces presionamos la flechita a la izquierda y miren que los tres puntitos ahora son cuatro estos cuatro puntitos ya están al mismo nivel no tanto argumentativo expositivo narrativo y este texto si yo no quisiera poner más si yo no quisiera poner o sea no quisiera que este cuadro miren el que estoy seleccionando exista entonces fácilmente miren lo borramos como lo borramos con la misma flecha a la izquierda pero vamos a darle más veces miren vamos a darle una vez más se acaba de subir miren se acaba de subir al mismo nivel que tipos de texto y acá le damos otra vez la flecha a la izquierda ya para eliminarlo una vez más y se eliminó pero miren acá tengo otro acá tengo otro que acaba de subir también acaba de subir normalmente también lo podemos eliminar a la izquierda y ya se eliminó solamente tenemos tres luego de eso de repente quiero poner un texto que sea un nivel menos que argumentativo o sea ese texto que va a respaldar no presionamos enter miren se me acaba de crear otro recuadro pero ese recuadro yo quiero que vaya abajo o sea un nivel menos que argumentativo pero que salga de argumentativo no para ello miren para bajar de nivel este es para subir y para eliminar para bajar de nivel vamos a presionar la tecla tab ok la tecla tab esa tecla que tiene flecha a la izquierda y flecha a la derecha ven con la tecla tab miren cómo vamos a bajar de nivel presionamos una vez está y miren que el puntito ya está más a la derecha y fíjense y ya tengo ya tengo acá miren tal y como estamos observando ya tengo acá el recuadro bien acá yo voy a poner un texto podría poner opinión no sé haber opinión razonada bien miren ahí está ese es mi texto en expositivo voy a hacer lo mismo presionó enter miren se me acaba de poner abajo pero presionando la tecla tab ya le hago miren le bajo un nivel y lo pongo bajo expositivo bien ahí lo tenemos en expositivo podría tener un tema para ser entendido por otros bien ahí lo tengo acá también voy a hacer lo mismo en narrativo voy a presionar enter para poner un texto debajo del narrativo y presionó la tecla tab la tecla tab que está acá ok miren ahí está la tecla tab luego de eso acá también pongo un texto no sé a ver podría poner acontecimientos que sucedido no ahí lo tengo bien ahora miren ahora que ya tengo organizado todo mi cuadro sin óptico en power point ya pasó al tema del diseño no ya pasó a cambiar el color de forma no sé cómo hacemos eso miren cómo hacemos eso pero antes 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 miren antes de cambiar de estilo de color recuerden que por ejemplo si este cuadrito narrativo quieres que esté arriba o sea en reemplaz de argumentativo fácilmente miren das un clic acá en narrativo y tienes que estar obviamente en la pestaña diseño smart acá a la izquierda hay una serie de opciones bien si yo le doy subir fíjense que el narrativo va a subir un clic ahora narrativo está en el medio y ojo obviamente se va con su texto que le está respaldando a la derecha no obviamente si le doy nuevamente subir miren nuevamente subir ahora narrativo dónde está está primerito no si yo argumentativo quiero que esté al último argumentativo quiero que sea el último simplemente le doy en bajar ok un clic en bajar y resuelto con eso ok para eso sirven esas flechitas vienen para eso sirven estas flechitas luego tenemos de derecha a izquierda si te das cuenta el tema principal está a la izquierda pero si quieres que esté a la derecha simplemente un clic acá miren simplemente un clic acá donde dice desde derecha a izquierda un clic y fíjense que ahora el título principal está a la derecha pero le voy a volver a la izquierda porque me gusta más así luego 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 miren si damos un clic en narrativo y quiero que esté al mismo nivel de tipos de texto fácilmente me iba acá no narrativo y daba flecha a la izquierda y con eso ya lo tengo acá pero si quiero hacer lo mismo también tenemos acá dos opciones promover que es subir de nivel miren vamos a dar un clic y ya lo tengo donde lo tengo acá no ahí lo tengo miren al mismo nivel qué tipos de texto pero como no está al mismo nivel entonces le doy disminuir nivel o sea le bajo de jerarquía no un clic y ya lo tengo arriba y a este también miren a este se acaba de poner al mismo nivel de narrativo simplemente le damos disminuir nivel también disminuir nivel ok ahí lo tenemos estas dos opciones promover y disminuir nivel es lo mismo que apretar la tecla tab y apretar la flechita a la izquierda bien una vez que ya tenemos miren ya tenemos acá nuestro cuadro sin óptico armadito podemos cambiar de color el color los colores lo tenemos acá miren acá en la pestaña diseño de forma de esmarar perdón y cambiar colores miren pueden elegir cualquiera el tema les parezca ahí está por ejemplo este voy a elegir ahí lo tenemos bien podemos agrandar también los cuadros miren si damos un clic acá acá solamente en un cuadro en un recuadro le damos en formato acá en formato y en el ancho miren vamos a poner el mismo ancho a todos le voy a poner a ver le podría poner 8 ok enter a ver a ver no cambio a ver perdón perdón 8 y enter ahí lo tenemos a ese también un clic le doy 8 cliente acá también un clic le doy 8 cliente y ya lo tenemos ahí bien podemos cambiar también el color del texto bien seleccionamos todo el texto nos vamos a la pestañita inicio como si fuera cualquier texto en realidad no le damos negrita dos veces clic negrita dos veces clic y negrita como pueden observar miren miren cómo acaba de cambiar no pueden agrandarle también pueden agrandarle miren para que sea más clarito lo podemos poner de ese tamaño no luego de eso qué más podemos hacer si le damos un clic miren diseño de smart acá diseño de smart tenemos algunos estilos los estilos lo vamos a ver acá donde dice más mostrar más más un clic y podría ponerle este miren como varía no eso ya depende de cada uno de ustedes cuál les parezca más bonito yo lo voy a dejar a ver este lo voy a dejar miren ahí lo tengo otra cosa que también podemos hacer es cambiar el diseño ok miren acá están todos los diseños no que nos apareció al inicio pueden elegir cualquiera de estos miren eso ya depende de ustedes no esto me parece interesante miren le voy a dejar acá jerarquía multinivel en horizontal de ese tipo de texto narrativo y lo podría dejar ahí no el texto también le podemos ser más pequeño si en caso les resulte muy grande no ahí lo tenemos y acá también un poquito más pequeño y esto ya va quedando otra cosa que podemos hacer es ponerle un fondo para que se vea más bonito voy a google.com y voy a poner acá fondo para diapositivas le doy en imágenes y podría seleccionar miren podría seleccionar por ejemplo este fondo y acá me da más opciones miren podría seleccionar este a ver a ver otro más grande citó no no me está funcionando a ver este si este es más grande miren o este también podría ser vamos a trabajar con este fondo miran acá también tenemos otro pueden elegir cualquiera no clic derecho o guardar imagen como en escritorio y lo guardamos ok simplemente estoy insertando un fondo ojo me voy a la pestaña insertar un clic imágenes este dispositivo y lo busco en mi escritorio no que lo tengo por acá dos veces clic miren acá está le doy clic derecho enviar al fondo miren y a ver a ver perdón si es que no lo pueden mire acá nos ofrece más diseños miren el mismo power point ya te va ofreciendo algunos diseños que seguramente te pueden interesar no me parece más agradable este me parece más agradable este y ahí lo tenemos miren miren como acaba de cambiar no el mismo power point ya nos dio algunas opciones bien y miren y este vendría a ser nuestro texto perdón nuestro cuadro sin óptico en word bien esta es una manera de power point perdón esta es una manera de realizarlo la otra forma sería de la siguiente manera no vamos a entrar a power point vamos a entrar a power point miren voy a entrar a power point pero esta vez lo vamos a hacer de una manera manual que también me parece interesante no nos vamos a cada pestaña insertar y vamos a hacerlo con puros formas ok yo voy a elegir la red la rectángulo pero con bordes redondeados un clic acá y le pongo a mi gusto al tamaño que quiera por ejemplo acá dos veces clic relleno pongo el color que me gusta por ejemplo este verde contorno de forma miren a que en embosado que dice esbozado perdón esbozado puede elegir cualquiera de estas para que parezca más se podría decir más curviado por ejemplo podría ser esta ok voy a quedarme con esta en contorno de forma grosor le puedes dar más grosor no sé rayas también puedes cambiarlo ya depende de ti con cuál te quedas no yo voy a quedar con esta por ejemplo en color le puedes dar un color diferente podría ser este y en efectos miren sombras acá efectos de forma puedes elegir también otro para que le des más vida no eso ya depende de ti como les había dicho esta es la forma manual y te permite como que hacer un poco más de cosas es por eso que me gusta más clic derecho editar texto y pongo el título principal no tipos de texto seleccionó todo de cambio de color y ya lo tengo ahí voy a copiarlo control c control v y son tres en realidad que estamos tomando una dos y tres bien miren ahí lo tengo por acá puedo cambiar de color podría cambiar amarillo y acá también le voy a poner amarillo acá también le voy a poner amarillo ok ahí lo tengo y luego de eso miren después vamos a hacer las flechitas control c control v lo voy a poner por acá control c control v lo voy a poner por acá control c control v lo voy a poner por acá bien esta también puede ir de otro color el color obviamente depende de ustedes le voy a poner a todos de este color bien ahí podría ser acá en texto opinión razonada a ver acá voy a poner un tema para ser entendido por otros y por acá acontecimientos con cimientos que han sucedido bien le pueden hacer más larguito bien más larguito para que se vea diferente podría quedar ahí miren podría quedar ahí bien luego de eso vienen las flechitas luego de eso vienen las flechitas las flechitas acá insertar le damos en forma formas y por acá las líneas no un clic mire yo voy a pasar acá miren de manera automática dos veces clic si quieren cambiar de color contorno de forma grosor y le pueden poner más grueso ahí lo tenemos contorno de forma flechas y puedes elegir no sé cualquier flecha por ejemplo esta no ahí lo tenemos a ver a ver a ver si creo que un poco más separado esto que no esté pegado ahí el color pueden elegir cualquier color y yo lo voy a poner negro miren control c control v voy a poner otra flechita por acá ahí control c control v otra flechita por acá y todo lo hago manual como están observando control c control v lo mismo hacemos acá y lo pegamos no control c control v copiamos y pegamos control c control v copiamos y pegamos miren hasta ahí ya tengo miren de manualmente lo que estaba haciendo acá pero de una manera manual no lo mismo también podemos insertar en la imagen ok vamos pestaña insertar imágenes en este dispositivo lo tengo en escritor y acá está clic derecho enviar al fondo acá mire seleccionamos hasta abajo a ver a ver a ver hasta abajo y dos veces clic miren lo tenemos de tal manera no ahí lo tenemos transparencia le podría dar un poco más de transparencia para que no resalte mucho esta es la manera manual ojo la manera manual dos veces clic recortar vamos a recortarlo porque está muy grande y es hasta acá nomás no y ahí lo tenemos miren acá está no a estos les podemos dar prácticamente efectos con más más sombras para que no se pierda mucho no y eso prácticamente sería todo bien pueden cambiar el tamaño miren para que se vea mejor creo que estaba muy delgado y nos vamos a quedar hasta acá si tienen alguna pregunta alguna duda pueden comentar este mismo vídeo para yo responderles no no se olviden de suscribirse al canal el tío tec y nos vemos hasta la próxima tec y nos vemos en el próximo vídeo